Obrada muerta a nuestro Señor, nos tenemos que preparar por el Señor Jesucristo. Gracias a Jesucristo, tu obra redentora, Señor, completa, y la cruz del Calvario, en tu sangre, y la hermana, Dios mío, Señor, nos tenemos que preparar, Señor, nosotros. A ti por la honra, la gloria de Jesús, lo que pasa aquí, lo que pasó, lo que pasará, todo es la honra, la gloria de Jesús. Nosotros, en lo que tenemos que dar la cruz, pero tú, para antes, ocuparte ese lugar, que acá lo compro en la vida, solo por tu gran amor, por tu gran amor, por tu gran amor, por tu gran amor. Gracias a Jesús, nos tenemos que preparar, Señor. Perdóname, porque acá lo has hecho un ofendido, Señor, hoy, y en el Señor, perdóname, Señor, salud, tú eres santo, y Señor, y santo, hay que ser santo, tú eres santo. Espíritu Santo de Dios, como siempre, en tomar control de este lugar, de nuestra vida, de nuestro ser, para glorificar, para que nos des, siempre, 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 en esa gloria, en la maleta, aquella, de mano, busca la práctica de esta. Porque sabemos, Señor, que si proficamos alcalino, proficamos mal padres, nadie puede ni al padre, sino ni al hijo, y tú es la clave de Jesucristo. Señor, también en tu nombre, Pobre, Señor, si tú hay de bono para que responda, si lo hago fuerte en los hay, yo te comando el nombre de Jesús, para que te comando el nombre de Jesús, te vas aquí, te invita con el nombre de Jesús. Te cancelo la orden que te manda, y me contratí que se alzaba en tu barilla, porque forma, en el nombre de Jesús, te la cancelo. Así que todos los que coman el himno, que han puesto para que salga, lo que sea, te comando en el nombre de Jesús, te va desde el lugar de inmediato, no te permito no hay nada aquí, es una orden en el nombre de Jesús. Jesucristo, tú no eres, y te lo he explicado siempre, alabado, en el nombre de Jesús. Amén. Llámenos. Solo Cristo. Recuerden que la edad de todo es nuestro Jesucristo. Si se ha puesto acá a los niños, después estamos ya, estamos bienvenidos. Gracias, pastor, pastora, por invitarme acá a este hermoso estado, y en la iglesia, le damos gracias a Jesucristo que es, que en su misericordia, Él lo ha hecho posible. sabemos que no es muy bueno, todos los dos y da por su voluntad, porque Él es todo. Cuando somos cristianos, y cuando somos de Cristo, ya nunca la voluntad queda ya a un lado, la voluntad que debe estar en nosotros, la voluntad de Él, de Jesús. Todo lo que diga Él, eso es, nosotros vamos a hacer. Así que, por ese hecho, aquí estoy yo, haciendo la voluntad de Él, que usó a los ciertos patroclavos, y a la captura, para estar aquí yo. ¿Por qué? Así que, no es Roger, es Él que hace toda la obra. Él y sus distintas, déjenme decirles, yo sé que aquí muchos no me conocen, que me han escuchado así lo que es. Yo voy a hacer una pequeña historia, de lo que, de lo que Dios usa a mí, para que sepa, que no se identifiquen, de lo que es, o recuerden siempre, siempre la obra en la gloria, siempre es un rito, siempre la obra es un rito. Pero, ahora sí, sé que esta iglesia, ya empezó a ser diferente. Aquellos que han venido, vieron ayer, en la manera de seguridad que ellos, son totalmente diferentes, y la vida la ven totalmente diferente, a como, a como, la vida, mucho antes de venir, ayer a la, a la conferencia. a la conferencia. igualmente, ustedes, lo que no han, lo que no han, no han, no han presenciado, no han, no han conocido, lo que Dios está haciendo a través de mí, ustedes, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la transformada. Yo les aseguro a ustedes, ciento por ciento, que la vida de ustedes va a ser diferente, a partir de ahora. Porque ustedes van, sé que muchos de ustedes, que están pasando por, regulación de su fe, cosas, muchas cosas, en el trabajo, en la familia, en salud, en finanzas, muchas cosas, que ustedes, no se explican, siendo ustedes un húmedo de Dios, un húmedo de Dios, un húmedo de la sangre de Jesús, es que pasa en él, en esa situación. ¿Ok? Porque recuerden que Jesucristo, vino a dar vida y vivienda abundante, Satanás vino a su boca, le vino a roca, le vino a destruir, entonces, nuestro mundo cristiano, esa vida abundante, si no dice la palabra de Dios, eso es real, eso es verdad. ¿Por qué? Porque no dice la palabra de Dios. Entonces, si ustedes, yo no tengo un movimiento, de esa vida abundante, que Jesús no dio, que dice su palabra, entonces, a esa pregunta, lo que dice la palabra de Dios, es mentira, o es verdad. Entonces, si vemos que la palabra de Dios dice, que es verdad, porque la palabra de Dios dice, que es verdad, ¿qué está pasando en mi vida? Porque tengo problemas, no es porque quiera Dios que tenga un problema, no es porque quiera Dios que es enfermo, no creo que es enfermo, no es porque quiera Dios que inició ser disobediente, no es porque quiera Dios que es de dolor, no, eso no es de Dios, eso no es de todo, porque Dios es Padre, que nos ama a nosotros, nos ama, y no va a tener que nos suframos, y nos estemos totalmente gozosos. Si usted y yo, que somos pecadores, si nosotros hijos, nosotros no es un hijo, que hemos sufrido, nosotros no vamos a castigar, no vamos a dudarlo, y nosotros para nuestro hijo, si simplemente porque le falta, nosotros no vamos a poner una enfermedad, no vamos a ayudar a nuestro hijo, a ir a la voluntad, porque nosotros, que somos pecadores, ahora Dios que es santo, que nos ama, y que nuestro Padre, pues no va a dar, no va a tener que tener un bien de salud, que tenemos que ir en totalmente, y por esa razón, fue que Dios a su unicamito, a Jesucristo, ¿para qué? ¿para qué? Él, Jesús, pagó toda una cruz del Calvario, Jesucristo, le llevó todo sufrimiento, todo lo que es, enfermedad de todo lo que es una cruz del Calvario, ahora bien, ¿por qué Jesús no llegó una cruz? para que usted y yo no suframos, para que usted y yo no dolore, para que usted y yo no una vida, para que usted y yo no lo diga, es sencillo, el Evangelio de Dios es sencillo, Él hizo una obra completa en la cruz del Calvario, y es cierto, 100% cierto, tenemos la salvación a la palabra de Jesús, tenemos el perdón de pecado a la palabra de Jesús, tenemos sanción física a través de Jesús, tenemos liberación de demonios a través de Jesús, todo es un juicio, es una verdad, desafortunadamente muchos, desafortunadamente digo lo que es cierto, muchos no están viviendo esa vida previa, que Jesús ya morió, no mora desde hace más de 2.000 años, pero usted es obvio, y le aseguro 100% que ustedes acá van a saber cuál es la raíz, la causa de su problema, y la solución de ese problema, y usted va a tener una vida, una abundancia, que realmente Jesús es el Señor. ¡Mira! 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 Hermana, yo estoy enamorado de Jesucristo, de mi Señor, igual de ustedes, yo sé que muchos acá aman en Cristo, y están caminando los caminos de Dios correctamente, no están en pecado, no están practicando el pecado, a veces sí no están practicando el pecado, pero yo sé que, hermano, y veras están acá, no están practicando el pecado, están viviendo en santidad, quieren adorar al Señor en todo, pero eso deben, cuando obedecemos al Señor en todo su palabra, y hacemos todo, deben ir bendiciones, porque se dice la palabra de Dios, bendiciones, cuando cometemos falta, vienen maldiciones, ruedas, ¿ok? Pero si estamos viviendo correctamente ante el Señor, tenemos bendiciones, entonces, ¿por qué estamos viviendo como si tuviéramos en maldición? Es rueda, ¿por qué estamos viviendo como si tuviéramos en maldición? No, usted y yo no están viviendo en bendición, pero bendición significa, total bendición, libre de enfermedades, libre de problemas en la casa, libres incluso de buscar, de uno que hace economía, de uno que el trabajo no consigue empleo, libre de todo eso, porque la bendición es a usted y yo, que caminamos en los caminos de Cristo de Dios, y realmente caminamos en los caminos de Cristo de Dios, esa bendición es a nosotros, como tienen que seguir, nosotros, como tienen que aparecer empleo a nosotros, mira, que trabaja con nosotros, todo eso debe venir, ¿por qué? porque no debe seguir todas esas bendiciones que dice la palabra de Dios, ¿estamos? pero en la práctica muchas veces no está sucediendo, y debe decirle que eso es culpa del enemigo, no tanto del enemigo del demonio, no tanto del demonio, ellos lo hacen, ¿ok? ellos lo hacen, sino por falta de nosotros mismos, o de los pastores, o los líderes, que no han hecho un evangelio completo, no han predicado un evangelio completo, ahora miren, la causa es que muchos de ellos no han predicado un evangelio completo, es porque también a ellos les ha enseñado un evangelio no completo, y siguen transmitiendo lo que han enseñado ellos, pero la palabra de Dios es clara, es clara, ciento por ciento clara, Jesucristo hizo todo en la cruz, todo en la cruz, Jesucristo, cuando vino aquí, habló del reino de Dios, habló del reino de Dios, habló del reino de Dios, de la justicia, del amor, eso Jesús lo hizo, vino a hacerlo acá, y aparte de eso, Jesús vino y echó cantidades de demoros de la gente que estaba morir, cantidades de demoros que estaban dentro de la congregación, cantidades de demoros de gente que estaban enferma, Jesús lo hizo, sanó cantidades de gente que hizo una cuerda al lado, lo hizo, en la cruz de la muerte de Jesús ponía a sanar a la gente, y luego le dice a sus discípulos, hagan ustedes lo mismo, vayan, vayan y lo dicen los pobres de otros, que hagan lo mismo, y los discípulos hicieron lo mismo, hablaron del reino de Dios, echamos buenas demonios, sanaron mis perros, los hicieron los discípulos, incluso para que Jesús se fue, Jesús se fue, y ellos continuaron haciendo lo mismo los discípulos, no solamente los doce discípulos, sino Felipe, cantidades de personas que seguían, que seguían, que sufrieron de Jesús, hacían lo mismo, echaron las buenas demonios, sanaron los mismos perros, o así, esa orden, Jesús la dio para todos nosotros, para su iglesia, Él no le dio la hoja, que dice, a los enfermos, este demonio, los médicos, ok, le dio la hoja a nosotros, y nos dio ese pobo, y nos dio la hoja a nosotros, y no tenemos un pobre elemento, pero nosotros, normalmente, como digo, nos han predicado el evangelio, como un perro, hoy en día, no están predicando el evangelio, como un perro, están predicando un solo evangelio, a media, y una inconsciencia, a media, es obediencia, de desobediencia, hay mucha gente que está en desobediencia, dedicando un evangelio, y una vez, hablamos, hablamos de la salvación, salvación importante, claro que salvación importante, pero que es también, Jesús hizo algo más que eso, también un libro de demonios, con los de enfermedades, Jesús lo hizo, entonces, esa parte, no van a ser, no van a ser, no van a ser, su risa, todo, sin diluado, pero yo sé que es la iglesia, la sede de frente, esa área, la sede de frente, ahí es la playa, tres personas, una, dos, tres, tres personas, y aquí, incluido la pastor, aquí, ahí también, aquí, también la armada, también tiene un problema aquí, de lo que era un dolor aquí, me acerqué, no, que tiene un dolor acá, va un momentico, este ojo aquí, y un momentico se fue libre, y después salen enseguida, todo lo que tenía, Jesús continúa en ese mundo, Jesús todo lo hizo, en la cruz del Calvario, amén, miren lo que dice, miren lo que dice Jesucristo, ahora bien, antes de entrar más material, voy a explicarles un poquito, porque dice un pequeño paréntesis, esa no puede ser la prédica, esa pequeña introducción, de lo que va a venir, recuerden que, ahora bien, la forma en que Dios me gusta a mí, que me gusta a él, que yo no hago nada, solo soy un trinco útil, en la mano de él, que solo es un paso, no soy un trinco de nadie, él no lo hace, yo trabajo en liberación y sanidad, cuando es liberación, es liberación de demonios, yo incluso yo asocio, y pongo como sinónimo, de el demonio a las enfermedades, para mí la enfermedad es igual que el demonio, ¿por qué? porque no hay demonios, hay enfermedades, hay pleno problemas, de toda la cárcel, ¿por qué? y cuando hay una cosa, y cuando usted indica que hay enfermedades, usted, o hay que lo venga en su casa, olvídese el cuento, que eso no es, usted está andando un perro con el Señor, en paz con el Señor, debe decirle que eso es, que eso es obra del enemigo, eso es obra del enemigo sencillo, ¿ok? entonces, en esa hora, en la parte que yo trabajo, yo he usado un paso, y estar en la que me digo, yo en la iglesia, yo trabajo de, ayudo a la gente de la iglesia, o el que desee, que tenga problemas, yo mucho que yo te lo ayudo, le hago liberación, físicamente, también por teléfono, la gente porque parte del mundo entero me llama, también, o por uso de la internet, en el skype, con cámara, también, uso de la persona, tengo ya miles de videos en la internet, ya son miles de videos en la internet, tengo más internet, la gente busca ayuda, necesito ayuda, tengo presión de puñaca, que es una enfermedad impurable, enfermedad impurable, tengo parálisis cerebral, tengo no sé qué, lo que sea, la gente busca lo que sea, y la gente me consigue, y luego me llama, me llama, conecta por el carajo de teléfono, y yo los ministros, han sido, han sido, han sido liberadas, cuando digo liberadas, es sanado, más de lo que, ya mucha gente del mundo entero, del Estado de Tuyo, de otros estados, del mundo entero, casi todos los países, de Japón, van como, como, como muchos de Japón, en México, en cantidad de, en Colombia, en Centroamérica, todo, Ecuador, Panamá, todo, 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 en otras partes, la gente ha sido, felicidad, también de mi entero, que, mi entero, la gente, ahora, son cristianos, gente cristiana, gente de Dios, que busca de Dios, pero no encuentran, eso no es un problema, ok, porque hay mucha gente, que está atada, no crean en un cristiano, porque el cristiano, no va a tener demonios, claro que tiene demonios, claro que sí, la verdad es que, usted y yo, como cristianos, podemos ser libres del demonio, ¿se la ayudan? Un converso, un converso, no puede ser libre del demonio, ¿por qué? Porque la libertad es el sujeto, el libertad es el gente, la liberación es para los hijos de Dios, ok, ahora viene la pregunta, hay gente que dice, que no, un cristiano no puede tener demonios, claro que puede tener demonios, ahora viene donde habita el demonio, pero el demonio no habita en el espíritu, el espíritu santo, la vida en el espíritu, recuerden que somos, la vida somos, somos espíritu, alma y cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo, Dios, que es espíritu, se tramite a nosotros, se tramite a nosotros, ¿por qué? Como es el espíritu, él admite a nuestro espíritu, somos propiedad de él, somos poseídos de él, ¿por qué? Somos poseídos, el santo de él somos poseídos, de Dios, somos de él, si no morimos, no vamos a estar enseguida, pero los demonios no habita en el espíritu, los demonios habita en el cuerpo, en su cuerpo, en el cuerpo como demonio, en su alma, en el pensamiento habita en los demonios, allá que estamos demonios, ¿ok? entonces, la gente con las cosas, ya que no han tenido revelación, ¿qué palabra es verdad? Jesús, todos los que liberó, eran judíos, eran pueblos de él, pueblos de él, entonces, ese es el área que, ese es el área que, yo trabajo, full time, todo el tiempo, me dedico a matar, pero el pueblo más tarde, en la iglesia me estoy yo, decirles que yo no soy, yo no soy pastor, en la iglesia me estoy yo, tengo mi pastor, mi amigo, Jorge Gutiérrez, lo ayudan en todo, pero no hay cual, el comité de la iglesia, y todo, a veces, cuando predico, cuando predico, yo soy una persona, que estoy ahí, me alimento, para alimentar, ¿ok? pero aquí, es el momento, de como ya uno es algo, Dios lo cruce en algo, uno ahí, no se vaya a, como orgullo de ser, porque el orgullo, no es de Dios, el orgullo, es del diablo, y hay que sacar, cedernos el orgullo, así que yo, yo igual como ustedes, voy, me siento en iglesia, y también recibo, recibo, y ayudo la gente, ¿ok? yo recibo, y doy, ¿ok? recibo, y doy, igual ustedes aquí, van a recibir, información, bíblica, y van a ver, pero ustedes también, van a dar eso, ¿ok? este es el objetivo, que seamos ríos, que seamos ríos, que escuchen, lo que vamos a recibir, información que hay aquí, y ustedes se han callado, ustedes van a recibir información, nos van a tener ciertas cosas, y ustedes van a ver, en su propia vida, y también familiares, y a todo el mundo, ¿ok? para que el día, cuando se encuentre alguien, que tenga dolor de cabeza, usted no le va a decir, mira, tengo el médico, tomate alguien, usted le va a decir, así, a esa persona, que su dolor de cabeza, usted le va a decir, pégate oro, pam, pam, de persona que va, salman, de equidad, ¿amén? ese es el objetivo, amén, amén, mira lo que es la palabra de Dios, de Jesús, porque el centro es Jesucristo, ¿por qué? el centro es Jesucristo, ¿por qué insisto que el centro es Jesucristo? porque a veces, el enemigo no ha metido a la gente de iglesia, y, y al otro es el Espíritu Santo, al otro es el Espíritu Santo, no, también es Dios, claro que sí, la Trinidad, hay que adorar a Jesucristo, ¿ok? cada uno tiene su trabajo, su papel, él le da a nosotros, el Espíritu Santo, ¿qué? el Espíritu, recibirán poder, poder, vean, mire, él también le enseñará todo lo que usted, lo que le enseñó yo, que no hace recordar, el que nos da todo, todo, pero lleva a Jesucristo, porque el centro es Jesucristo, todo el mundo trabaja para Jesucristo, la sangre para Jesucristo, el Padre a éste, lo que pica a éste, si lo pica a éste, éste dijo amado, ¿qué? Jesucristo, porque, ¿por qué? porque paga todo, de todo, lo vamos a ver, los factores lo debemos pagar, todos los cristianos, debemos pagar para Jesucristo, porque es la cabeza del cuerpo, porque es la iglesia, nosotros, ¿amén? Entonces, hago la alternación esa, para que no se desenfoque en eso, ¿ok? Porque hay que estarbarte ahí, de buena gracia, sí, pero no, Jesús es la clave, de lo que se quiere decir, Jesús, en Colosenses, está claro lo que dice Jesús, ¿qué es? Él es la imagen, de Dios invisible, el primogénito, de toda creación, está hablando de Jesús, porque en mí, en Jesús, fueron creadas, todas, las, cosas, las que están en los cielos, y las que están en la tierra, visibles, o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean protestados, todo fue creado, por medio de Él, y para Él, y Él, y Él, antes de todas las cosas, y todas las cosas, en el, su sistema, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, no sólo, somos el cuerpo, Él es la cabeza, Él, que es el principio, el primogénito, de los muertos, que fue quien murió, resultó, en el tercer día, Él, primogénito, el primero que murió, y suscrito, Jesucristo, para que en todo, tenga la prevencia, para que Él sea en todo, en todo, el primero, la prevencia, Jesús, por lo tanto, agradó, al Padre, al Padre, que en Él, que en Jesús, habitase, toda la actitud, todo lo que hizo, el Espíritu, toda la fe, Jesús, y por lo que, Él, Jesús, reconciliar, consigo, todas las cosas, así las que están, en la tierra, como las que están, en los cielos, haciendo, la paz, mediante la sangre, de su cruz, Aleluya, hermano, antes, estábamos perdidos, hermanos, estamos, nos unen, Jesús, lo que hizo, la cruz del caballo, yo aquí estoy, ustedes no me conocían a mí, tampoco lo conocían a ustedes, y muchos de ustedes no se conocían, de otros países, Jesucristo, nos unió, nos unió, nos unió, si Jesús, usted y yo no lo conocían, ni no se conocían, Jesús, la clave, amén, 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 la, mira que son las palabras de Dios ahora bien dejo el mensaje de mi mano como aquí lo que estamos acá estamos tirando es bien aquí y lo que me desempeño yo trabajo yo es el área de liberación o sea libertad es el tema de hoy libres hay un tema hay una parte que tú dices hablame aquí en toda la parte que Dios lo dijo dice y conoceré la verdad y la verdad estará libre y conoceré la verdad y la verdad estará libre y en Juan 8 dice usted coloca tiene que colocar la vele ok ok no no mira ante ese versículo lógicamente hay dos versículos es el capítulo 8 versículo 22 capítulo 8 capítulo 8 colócame versículo 6 versículo 22 veintidós veintinueve hasta el treinta hasta el veintidós hasta el veintidós hasta el veintidós ok calorcito calorcito no me hayan para que el carro que me interesa el rey no dice el rey no dice el rey no dice el rey no dice hablándole de cosas muchos creyeron en él muchos creyeron dijo entonces Jesús a los que habían creído en él si vosotros permaneceréis en la palabra sereis verdaderamente 20 segundos y conozco la verdad 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 harán libre entonces para ser libre para ser libre hay unos requisitos para ser libre verdaderamente libres de todo demonios enfermedades, problemas leyes, lo que sea, lo que sea tribulaciones hay requisitos ¿cuáles son? dice Jesús ha logrado cambiar el periodo de Dios está ahí hablando digamos como a los cristianos porque era fue lo que digo pero lo que realmente en Jesucristo le digo de Dios cristiano somos igual somos álbumes en esa parte hay una condición dice sí 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 es condicional sí vosotros ok si vosotros así ustedes permanecen en mi palabra si ustedes cuando Jesús discípulo permanecen en mi palabra ok seréis verdaderamente mis discípulos para ser discípulos de Jesús hay que pensar en la palabra ok usted no puede ser discípulo de Jesús si no permanece en su palabra es causa efecto si usted y yo permanecemos en su palabra automáticamente vamos a ser se va a cumplir lo otro la causa efecto ser sus discípulos permanece en su palabra el efecto que viene automáticamente es una cadena vamos a ser sub discípulos se cumpla la clave permanecer y somos sus discípulos que pasa digamos ustedes conocer esta verdad ok si somos sus discípulos vamos a conocer la verdad la verdad y cuando no conocemos la verdad vamos a ser libres entonces para usted ser libre tiene que cumplirse lo que requiere permanecer en la palabra automáticamente lo demás ya es efecto causa efecto causa efecto se cumple no causa la cosa que usted es efecto automáticamente hasta que usted es libre entonces se requiere ser para ser libre verdaderamente libre hay que permanecer la palabra de Dios usted y yo vamos a ser libre si no se cumple si usted y yo permanecemos bien sus palabras si no somos discípulos hay mucha gente engañada que cree que son libres sin permanecer o no quieren permanecer en su palabra hay muchas cristianos cristianos pero no permanecen en su palabra no son realmente libres no pueden ser realmente libres hay que permanecer en su palabra hay que permanecer para que la otra cosa suceda entonces es importantísimo es simplemente importante permanecer su palabra para que la otra cosa se cumpla automáticamente ¿por qué? porque usted al dote constantemente permanecer no solamente la palabra de Dios es un solo un solo día es un solo domingo hay que escudriñarla analizarla constantemente constantemente aleluya gloria a Dios el cambio de clima así no sé me afectaba grande aleluya